Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Raymond Colon, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, expresó su malestar con la Fiscalía por omitir fragmentos de las conversaciones en las que narcotraficantes se referían al exmandatario. De acuerdo con Colon, la acción realizada por parte acusadora es completamente intencional, ya que considera que dicho material puede ayudar a exculpar a su representado de los cargos por los que se enfrenta ante la justicia estadounidense. Las quejas que expuso la defensa de Juan Orlando Hernández durante una audiencia. Hemos encontrado un patrón de omisiones, yo no creo que sean un accidente o negligencia. Yo creo que fue intencional, porque si sucede una vez podría ser un error humano. Pero lo que yo veo es que hay un patrón de situaciones, inició diciendo Raymond Colon. En el informe inició diciendo Raymond Colon, en el informe que hacen por escrito omiten declaraciones que exculpan al expresidente, agregó el profesional del derecho al frente de la defensa del exmandatario hondureño. Bueno, y luego que el juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York decidiera aplazar el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández y reprogramarlo para el próximo 18 de septiembre, fecha en la que también irán a juicio, el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, su abogado Raymond Colon señaló que esta determinación es totalmente dañina para el caso de su representado y que apelará. No tiene nada en términos de algo que es directo, unas pruebas contundentes, no tiene nada. Y ese es el problema, por eso es que están tratando de qué, unirlo a otros que actualmente son narcotráficos, narcotráficantes, pero fue bien dañina lo que él decidió y yo me voy a oponer porque yo quiero que Juan Orlando se enjuice separado a esos individuos. El abogado además denunció que desde Honduras algunos sectores están poniendo trabas para que ellos puedan presentar testigos en el juicio. Estaban entrevistando individuos que nos podrían ayudar a participar en la defensa. Uno de ellos tenía información que era bien relevante a una prueba que se presentó en el caso de Tony y vamos a retar la entrada o la aprobación de esas pruebas para el jurado. Y ese individuo al último minuto dijo que no podía ir a menos que fuera bajo una orden de un juez. Cuando él mismo dijo que iba a venir, ¿no? Y decidió a la última hora decir no, bueno, no puedo porque me han dicho que necesito una orden de un juez. Lo que están haciendo es que están tratando de qué, obstacular la investigación nuestra. Raymond Colón aseguró que se opondrá a la decisión del juez Castell, aunque esto implique atrasar aún más el juicio. Calificó como ridículo los señalamientos de una posible asociación entre Juan Orlando Hernández y Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y negó enfáticamente cualquier tipo de relación entre su defendido con los reconocidos narcotraficantes mexicanos. Asimismo, se confirmó que la audiencia que sostendrá el expresidente Hernández previo al juicio del juicio previsto para el mes de septiembre será el 13 de julio a las 2 de la tarde. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.